La Comisión de Cultura del Congreso votará el día de mañana el predictamen del proyecto de ley de cine. El congresista Francesco Petrosi destacó en la nueva ley el impulso al cine regional. El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Francesco Petrosi, es optimista y cree que la ley del cine y audiovisual puede ver la luz antes del fin de año. ¿Se aprobará esta ley antes que termine el año? Si logramos aprobar el dictamen en comisiones el lunes, yo estoy seguro de que sí, estoy convencido de que sí, porque es merecido por la industria y porque el país lo reclama. El proyecto de ley mantiene los aspectos centrales que fueron propuestos desde el Ejecutivo y aportes de la misma comisión. El parlamentario destacó el impulso que se le da al cine regional. La anterior ley de cine no hablaba de incentivos, ni de cine regional. Más que importante señalar que la cultura para que llegue a todo el país tiene que empezar a regionalizarse. Las regiones deben ser sus propias gestores de cultura. Esta es la única forma de que el fenómeno cultural llegue a todo el Perú. Aseguro que el cine necesita la protección y soporte del Estado, que se sustenten los fondos concursables del Ministerio de Cultura y los incentivos tributarios a las productoras. Es necesario, es imperativo crear incentivos para los productores nacionales, porque si no lo hacemos, pronto no podrán existir. Hacer cine cuesta mucho, cuesta mucho y a veces te devuelve poco. El predicament del proyecto de ley de cine y el audiovisual será votado el lunes 29 de octubre. En esa fecha, Francesco Petrosi afirmó que será un homenaje a la película Buña y Pacha, ópera prima del director puneño Oscar Catacora, y primera cinta rodada íntegramente en Aymara, que está preseleccionada para ser parte de la edición 33 de los premios Goya. ¡Suscríbete al canal!